Paloma, 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 paloma Hay siempre cabina en la vida con los hermanos Paloma, 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 paloma ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Morena tiene talento chingado! ¡Echale el ti! ¡Echale! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Adiós, Atexin! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, a ti, a ti! ¡Vamos, ya! ¡Vamos empezando! ¡Córrele, córrele! ¡Ea, ea! ¡Puro Chipotle! ¡Ea, ea! ¡Ven a maestra! ¡Ven a maestra! ¡Canada! ¡Ven a maestra! ¡Ven a maestra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!